Fui adoptado por una región de mi país y por la república afortunadamente como representante de una región de nuestra república y de los personajes de esa región. Pero sinceramente jamás me lo propuse, ni lo he pretendido, ni he sido un agente que me haya propuesto vivir de esa imagen. Ni afrentoso, ni soflamero, ni mucho menos. Mentiroso, hombre, mentiroso. Oye, no me levantes, falsos. Si acaso viento, que se abra la tierra en este momento y me trague junto con todos ustedes. Bueno, nomás a ustedes. Eulalio González, más conocido como Piporro, fue uno de los actores cómicos más queridos de la época dorada del cine mexicano. Este enorme ícono de la cultura popular del país, no solo fue actor, sino que también trabajó como guionista y fue un exitoso cantante. Pero no iba a durar para siempre. Su última aparición fue conduciendo un evento muy especial en el que le rindieron homenaje a sus amigos Manuel Esperón y Oscar Chávez en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México. Lo que nadie sabía era que en ese lugar recibiría su último aplauso. Casi presagiando su destino, el último día se despidió de su público donde se echó el último taconazo de su vida. La madrugada del 1 de septiembre de 2003, Piporro se encontraba descansando en su domicilio de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, cuando su dulce sueño se vio interrumpido por una situación que ni siquiera él se esperaba. Así es, algo terrible estaba a punto de ocurrirle. Pero para ver y entender bien lo que ocurrió, te invito a ponerte cómodo y prepararte para viajar un poco en el tiempo. Sí, iremos hasta uno de los momentos más importantes de México. Nos ubicamos en el año 1921, precisamente en el pueblo Los Herreras, en el estado de Nuevo León. Un 16 de diciembre nació Eulalio González Ramírez, conocido luego por todos como El Piporro. En ese entonces el pueblo tenía tan solo 50 años desde su fundación y era una ciudad realmente pequeña. Su madre fue Elvira Ramírez González y su padre, Pablo González Barrera, quien en sus comienzos trabajaba como cobrador. Pasaba por las casas para recaudar el dinero adeudado de compras que hacía la gente en ese entonces como ropa, frazadas y objetos para el hogar. Pablo González trabajó duro al comienzo hasta que se cansó de que la gente no le pagara, así que decidió retirarse. Mientras buscaba otra oportunidad laboral, un amigo le comentó que estaban incorporando gente para trabajar en la aduana. Y así fue que se presentó y quedó para el puesto. Más adelante, por motivos del trabajo de su padre, Eulalio González y su familia, se mudaron a ciudad de Guerrero Viejo en el estado de Tams. Luego la familia se trasladó por varias ciudades como Los Guerra, Reynosa y Matamoros, todo en el territorio tamaulipeco. Un día, de pequeño, a Eulalio le surgió la idea de trabajar y hacer así unos pesos para poder comprarse sus cosas. Entonces fue a la plaza de la ciudad y empezó a observar a la gente que pasaba. Sacó unas hojas, un lápiz y comenzó a dibujarlas. Y así se dio cuenta de que lo hacía muy bien y sin contarle a nadie comenzó a vender sus dibujos a la gente que pasaba por el lugar. Con el tiempo, su padre acondicionó un cuarto muy pequeño de la casa como una sala de cine. En ese tiempo se convirtió en una gran atracción para los vecinos ya que la gente no tenía televisión. Su padre cobraba centavos para que los niños fueran a ver películas de la época y es a partir de ahí que comenzó a nacer en el pequeño Eulalio el interés por el cine. A principios de los años 40 viajó hacia Monterrey, su segunda ciudad adoptiva, para estudiar la carrera de medicina que pronto abandonó. Entonces se anotó en contaduría, una carrera en la que sí se recibió pero que nunca ejerció. Mientras estudiaba continuaba trabajando con sus dibujos, pero el dinero no le alcanzaba. Esta situación se la comentó a una amiga de la universidad y ella le aconsejó que hablara con el director. Quizás él le podía dar una ayuda con el tema. Y fue así que el director de la universidad lo contactó con un amigo que tenía un periódico en Nuevo León y estaba necesitando un reportero. Eulalio se contactó con el diario y comenzó a trabajar como reportero en el periódico El Porvenir. Uno de sus primeros encargos fue cubrir un evento del segundo aniversario de la estación de radio de Monterrey, la XMR-AM. En ese mismo acontecimiento, los dueños de la estación, al escuchar su voz, le ofrecieron la oportunidad de convertirse en locutor de la radio. Y allí comenzó conduciendo su propio programa como también algunos eventos en vivo, desde escenas de gala hasta funciones nocturnas de lucha libre. De esta manera, Eulalio empezó a hacerse conocido dentro del mundo radiofónico. Un fugaz paso por la estación XCQ hizo que uno de los programas donde participó se retransmitiera en la emisora XCW. Sus aspiraciones a que lo escuchara más gente lo llevaron a abandonar el norte de México para probar suerte en la capital en el año 1944. Una vez instalado en la Ciudad de México, se acercó a la estación de radio XCW para pedir empleo, pero esa vez sin mucha suerte. Mientras tanto, semana tras semana, continuaba insistiendo en la radio para que lo tomaran. Viendo que en ese momento no había mucho resultado, poco a poco su dinero y sus ahorros se fueron gastando y comenzó a endeudarse. Hasta que un día, debido a su insistencia en la XCW, el gerente de la radio le tomó una prueba en la que salió muy favorecido. Sin embargo, en ese momento no estaban necesitando gente en la emisora, y entonces le prometieron que apenas hubiera una oportunidad, se comunicarían con él. Y así llegó el gran día. De la emisora lo llamaron para interpretar una radionovela que se llamó Ahí viene Martín Corona, con Pedro Infante y Sarita Montiel como protagonistas. A Eulalio González le tocó interpretar un personaje que se llamaba Piporro y que lo marcaría para siempre. La gente comenzó a escuchar la novela en todo el país y se convirtió poco a poco en un éxito rotundo. Más tarde, Miguel Zacarías, productor cinematográfico de aquellos años, quedó sorprendido con el éxito de la radionovela. Así ofreció a la estación de radio hacer una adaptación para luego llevarla al cine con los mismos actores. El propio Pedro Infante le consiguió a Eulalio la posibilidad de hacer una prueba de casting para volver a interpretar a Piporro tal como lo hacía en la radio, pero en el cine. Los productores tenían muchas dudas, se trataba de un personaje sesentón, pero Eulalio apenas llegaba a los 30 años. Después de unos pequeños trucos de maquillaje y lograr una buena actuación, consiguió ser contratado para el film. La película tuvo mucho éxito en México y en España. A partir de ese momento, a Eulalio González se le bautizó en la industria como el Piporro. Poco a poco, comenzó a ganarse la admiración de México y a iniciar su importante fama a nivel nacional. Después de sus afortunadas participaciones en las películas sobre Martín Corona, Piporro siguió su carrera con papeles de soporte en films entre los que se destaca El mariachi desconocido en 1953. Este rol le permitió compartir escena con uno de los cómicos de mayor renombre de la época, Germán Valdés Tintán. La trilogía de aventuras sobre el águila negra de 1954, protagonizada por Fernando Casanova, fue otro de sus grandes éxitos. Píntame Angelitos Blancos le valió una nominación al premio Ariel como Mejor Actor de Reparto, y así como tres participaciones más al lado de su ex compañero de elenco y devenido en mecenas y padrino artístico, Pedro Infante. Ya en el año 1955 tuvo un primer acercamiento con el tipo de cine que lo haría aún más popular, ya no como actor de reparto, sino como protagonista. Mientras Eulalio cosechaba éxitos en el cine, un día se acercó un productor de la compañía discográfica Musart y le ofreció hacer una prueba de su voz con unos temas musicales. La propuesta consistía en que él musicalizara sus propias películas. Piporro aceptó con la condición que si su trabajo musical gustaba, él escribiría también sus propias canciones. Así fue como comenzó otra nueva etapa en su vida de artista. Entre sus interpretaciones y composiciones más famosas figura El Taconazo, su canción más célebre y conocida. El Perro Negro, corrido de Teodoro Godínez y Chulas Fronteras fueron otros temas que marcaron esos años. Chulas en particular fue una de sus canciones más emblemáticas y adoptada como casi un himno de la zona fronteriza del norte de México. Grabó varios discos bajo los sellos, discos Musart y discos Orfeón, y también participó y encabezó algunas caravanas musicales a lo largo de la República Mexicana y Estados Unidos. Eulalio siempre mantuvo el contacto con el pueblo que lo vio nacer, los Herreras. Allí iba todos los años a visitar a su familia y es en uno de esos viajes en los que conoció a Ernestina Bali, quien sería más tarde su esposa. Se dice que Piporro, al bajar del auto que lo trasladaba hasta Nuevo León, quedó impactado con ella al verla pasar por una de las calles del pueblo. Días más tarde, Eulalio averiguó quién era y se acercó a Ernestina. Se presentó y comenzaron a entablar una relación en principio a distancia, hasta que el 20 de marzo del año 1957 se casaron. Su matrimonio fue uno de los más sólidos de toda la industria del entretenimiento, ya que nunca estuvieron envueltos en polémicas ni tampoco ventilaron sus problemas maritales. Eulalio y Ernestina formaron una familia numerosa. Tuvieron cinco hijos llamados Pablo, Ernestina, Ileana, Elvira y Eulalio. Todo marchaba muy bien en la vida de Eulalio, que continuaba cosechando éxito como actor y también como cantante. Además, disfrutaba de la estabilidad de su hogar y familia. Pero un día, recibió la noticia de que su madre había caído enferma y tenían que realizarle algunos estudios. Luego de varios chequeos, los médicos le encontraron un tumor cerebral que debía ser operado de urgencia. Eulalio entonces decidió viajar a Nuevo León para poder asistirle. Pero lamentablemente, producto de esta operación, la salud de su madre comenzó a deteriorarse rápidamente y finalmente falleció. Lo curioso fue que ese mismo día, mientras Eulalio comenzaba a realizar los trámites del deceso de su madre, recibía la noticia de que su padre también había fallecido producto de un infarto. Debido a estas pérdidas tan dolorosas para Eulalio, el artista se sumergió en una fuerte depresión, que gracias a su mujer y a sus cinco hijos, pudo superar poco a poco. Poco tiempo después, la adversidad volvió a tocar las puertas de su familia. Cuando a Ernestina, su esposa, le diagnosticaron cáncer, Eulalio sintió que su mundo se derrumbaba. Por esta situación y por recomendaciones médicas, decidieron radicarse en un lugar con menos contaminación que la Ciudad de México. Así, resolvieron mudarse a Monterrey, en donde además estaba la familia de Ernestina. Pero al poco tiempo, Ernestina falleció y Eulalio entró en otro cuadro de depresión muy fuerte. A la pérdida de sus padres, se le sumaba que se había quedado sin su compañera de toda la vida. Piporro comenzó de a poco a retirarse de la vida artística, y ya no se lo veía en los medios ni en eventos. El último trabajo que realizó fue en el año 1999, en donde presentó su autobiografía titulado El libro, bajo el sello de la editorial Diana, relataba con humor y picardía su vida y su trayectoria artística, musical y cinematográfica. Un día, ya retirado totalmente de las luces del espectáculo, Eulalio recibió un llamado telefónico para que condujera un homenaje a los músicos Manuel Esperón y Oscar Chávez en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México. Este fue un evento muy emotivo, no solo por los homenajes, sino porque a Piporro se lo volvió a ver después de muchos años de ausencia. Luego de la finalización de los homenajes, Eulalio se despidió y volvió a su casa de Monterrey. Al llegar, se sentó en un cómodo sillón y se quedó dormido, tal y como se hubiera planificado su tranquila muerte. Eulalio falleció en aquel sofá producto de un infarto fulminante a los 82 años. Fue el 1 de septiembre del año 2003. Aunque se presumía que su muerte había ocurrido entre la 1 o 2 de la madrugada, sus familiares no se dieron cuenta del deceso, sino hasta avanzada la mañana. A las 10 y 30, una empresa particular de ambulancias acudió hasta el domicilio del actor en Valle Oriente, donde luego de revisar los signos vitales, confirmaron su fallecimiento. Para dar fe y conocimiento sobre su muerte, también acudió hasta el domicilio su médico de cabecera. El cantante y actor fue velado en las capillas Benito M. Flores de Monterrey, de donde fue trasladado y se le rindió un homenaje en el teatro de la ciudad. Luego se realizó un recorrido para hacer un funeral popular por las calles del centro, llegando a la catedral, donde organizaron una misa en su memoria. Finalmente, por deseos del actor, sus restos fueron cremados. La casa donde nació Eulalio González al momento de su muerte, ya no era de la familia, porque el artista había vivido en su niñez, pero luego se mudó a Tamaulipas a raíz del trabajo de su padre. Esta propiedad había pasado a ser de un tal señor Aguirre que vivía en Estados Unidos. Con la intención de realizar un museo allí, el alcalde de los Herrera, Luis Alfonso Tijerina López, se contactó con él y consiguió que el nuevo dueño accediera a venderla. Así, se comenzó a construir el museo. La casa es de estilo norestense con alrededor de 1.800 metros cuadrados. Se ubica en el centro de este municipio en la calle Guerrero y tiene un patio muy amplio que fue acondicionado para realizar eventos culturales. Actualmente también existe una exposición de Eulalio González en la Fototeca de las Herreras, donde se pueden ver fotografías, atuendos del actor y cartulinas de las películas que realizó. Eulalio González fue uno de los pocos actores cómicos que pudieron mantenerse vigentes en el medio cinematográfico. Esto lo logró porque supo adaptarse al paso del tiempo, realizando papeles de acuerdo a su edad sin tener que dejar de lado su ya característica personalidad. Actualmente es considerado un ícono de la música norteña y el estereotipo del mexicano norteño fronterizo. La muerte de Piporro conllevaba también a la pérdida de un hombre que se entregó al arte, al humor y a la música, que pudo darle una personalidad definida al mexicano norteño con películas como El Rey del Tomate, El Bracero del Año o Espaldas Mojadas. La invención de Piporro es también la de un lenguaje lleno de dichos y refranes extraídos del mundo de lo cotidiano y de su propia inventiva. Desde la tragedia a la comedia, Eulalio González exploró todos los géneros actorales, pero su carisma para el humor fue lo que marcó la diferencia. Eso lo convirtió en una de las figuras más entrañables del espectáculo en México, siempre eludiendo la risa fácil o lo vulgar. Considerado por muchos como uno de los grandes cómicos mexicanos del siglo XX, con su muerte se cerró toda una época de la comicidad nacional. Piporro brilló no solo por su talento y sencillez, sino por ese aire popular que lo acercó a la gente que se identificó con su estilo norteño. Yo hice algunas películas de vaqueros, no todas. ¿Cuántas películas fueron? Fueron varias, como soy contador, nunca he contado nada. Todas las películas que hay que ganar. Pues no, serán las que tú quieras. Mira, para mí lo más importante no es haber hecho 100 o 80 o 90 películas. Para mí lo más importante es que la gente recuerde cuántas hice o cuáles hice. Que se acuerde del Rey del Tomate, que se acuerde del Bracero, que se acuerde del Toro por un día. En fin, si se acuerda de cuatro, oye, ya estás, ya estás el otro lado, ¿no? No, 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 me como de cuatro, se acuerdan de todas. O sea, yo ahorita no te acuerdas de las de vaqueros. ¡Puérdense los nombres! Siempre le pongo cuando yo empezó.